Hola, ya estoy por aquí un día más para hacer una nueva misión y es que todavía tengo misiones pendientes con Jafar La próxima misión que tengo que hacer es la del nivel 4 que por lo que he podido leer, que me habéis comentado y tal Es bastante complicada, yo la verdad es que voy con bastante retraso con las misiones de Jafar porque hice primero las Tetiana Entonces las de Jafar las estoy haciendo más tarde, pero tengo un comentario por aquí que me dejó una persona En la que me hablaba de cosas de esencias y tal, ¿vale? Entonces puede ser que recurra a ese comentario porque por lo visto esta misión es bastante complicada Pero realmente no sé muy bien de qué va, la verdad, más que lo que he podido leer Así que voy a buscar a Jafar y voy a hablar con él Está en la tienda, qué raro, no sé, es que claro todavía no lo había visto nunca en la tienda En la tienda porque como prácticamente todavía no ha estado por mi valle Pero no sé, se me hace raro verle en la tienda, la verdad A ver Jafar Tenemos que hablar A ver, la revolución alquímica Jafar el alquimista ahora de repente Se ha producido un acontecimiento que quería compartir contigo A ver que me cuenta ¿Sabes algo de alquimia? Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente Es el arte de la transmutación en el que se refina un metal común He experimentado mi investigación y creo que he descubierto un secreto de alquimia Qué emocionante, ¿de qué se trata? Si no me equivoco, podré fabricar la famosa piedra dorada ¿El qué? La piedra dorada, una herramienta alquímica que permite convertir metales sencillos en oro Wow, eso me ahorraría un montón de tiempo cultivando calabazas Claro que tú tienes unas aspiraciones tan chavacanas Qué borde Si deseas ayudarme con esto, necesitaremos polvo de hierro Si triunfamos, no solo te enriquecerás tú, sino el valle entero Es un metal fácil de encontrar, pero necesito unas herramientas muy especiales para reducirlo al polvo necesario para mi primer experimento alquímico Transformar ese polvo en oro Entender el proceso nos dará más información sobre cómo fabricar la piedra Déjame que vaya a ver a Eva A lo mejor su láser podría reducir en polvo el metal La automata voladora tiene esa habilidad fascinante Venga, volveré pronto con algo de polvo de hierro Qué cosa más rara me pide este hombre Busca hierro y llévaselo a Eva Por hierro imagino que se refiere a hierro En plan, no a lingotes de hierro Voy a ir a mi casa A ver si tengo hierro que no sea lingotes de hierro Y a ver si sirve Y si no, pues tendré que ir a picarlo A ver, aquí tengo hierro Vale, voy a llevárselo a Eva Eva, necesito tu ayuda Instrucción Yapar y yo estamos explorando las ciencias de la alquimia Ya, lo sé, lo sé, te entiendo Le estoy vigilando de cerca, no te preocupes Así que me estaba preguntando ¿Podríamos usar tu láser un momentito? Tengo un poco de hierro que quiero moler en polvo Es para hacer oro y ayudar al valle Vale, ya está Qué buen trabajo, gracias Instrucción Ay, que me tengo que reunir con Jafar en su laboratorio Vale, pues vámonos al laboratorio En teoría esto es el laboratorio Ay, espérate, está el cuervo ahí arriba otra vez Ay, si está aquí Jafar Tengo el polvo Excelente Excelente, ya podemos avanzar He preparado todo lo que puedas necesitar Observa Con los materiales correctos La alquimia es sencilla Es simplemente la combinación de varios elementos Combina tus recursos alquímicos en el caldero Y tendremos nuestro oro Genial, voy a intentarlo Qué caldero O sea, será esto? Pero es que esto no es un caldero ¿Y por qué está el cuervo aquí? Me pone a hablar, pero no me deja hablar Vuelve al laboratorio Pero que ya estoy aquí Que estoy en el laboratorio Espera, ¿qué pone? La revolución alquímica Lleva a cabo tu primer experimento Convierte el polvo de hierro en oro Mezclándolo en la mesa de alquimia En plan Lo tiro Vale Tengo oro alquímico A ver ¿Y qué quieres hacer con esto? Fabrique un poco de oro Mira Ya veo Qué guay, ¿eh? Esa es una perspectiva Personalmente considero que el patético rendimiento de oro Que resulta de todo el proceso es bastante insatisfactorio Ya, es un poco diminuto ¿Qué salió mal? Según mis cálculos, deberíamos haber obtenido un rendimiento de 1-1 Si eso no es así No es un buen augurio para fabricar la piedra Quizá la alquimia funciona de forma diferente en Dreamlight Valley Estoy impresionado Esa es una sugerencia muy bien razonada Vaya, gracias Vaya, gracias De nada Alquimia de Dreamlight Es una propuesta interesante Pero en cierta manera invalida mis investigaciones anteriores Si queremos fabricar la piedra dorada Vamos a necesitar más información Pero, ¿de quién? Bueno, no eres el único interesado en pociones y alquimia aquí Explícate Jack Skeleton También es un alquimista aficionado Ursula trabaja a menudo con pociones Y el Hada Madrina es una experta en magia ¿Y por qué no menciona a Merlin? Y si voy a pedirles consejo Eso sería muy apreciado Mientras tanto, pondré a prueba una hipótesis que he formulado hace poco Genial, hablamos Volveremos a hablar Vale, o sea que tengo que ir a hablar con toda la gente Con Ursula, con Jack Y con el Hada Madrina A ver, Ursula No te sientes que tenemos que hablar ¿Viene su momento? Por supuesto Es una pregunta general sobre pociones O por fin has venido a verme como clienta Lo primero Estoy ayudando a Jafar con algo de alquimia Y estamos teniendo problemas Parece que las fórmulas que usaba en Agrava no funcionan ¿Crees que podrías darnos algún consejo? Bueno, no suelo dar información gratis Pero me encanta la idea de que Jafar me deba un favor Dime, ¿cuál es el problema? Estamos intentando convertir hierro en oro Pero el rendimiento fue de lo más decepcionante Resulta que la alquimia funciona de forma distinta aquí y en el reino de Jafar Ah, sí, ya veo el problema Aquí el centro de la alquimia son las esencias Imagínatelas como representaciones mágicas de las distintas emociones que forman nuestro valle Últimamente he estado trabajando en una esencia en particular La esencia mayor de la voluntad ¿No tendrás un poco que podamos utilizar? Me temo que no, tesoro Me las he apañado para extraer una de las esencias menores que sirvieron para hacerla Pero es todo lo que he conseguido ¿Puedes decirme cómo puedo encontrar o hacer un poco? Tendrás que extraerla de algo que represente fuerza de voluntad y autosuficiencia La última vez que la preparé Encontré una piedra en el fondo de unas arenas movedizas en las dunas brillantes Era tan suave Debió de andar dando tumbos puliéndose a sí misma durante siglos Encuentra una de esas y debería ser sencillo refinarla con la esencia menor de la paciencia Gracias, intentaré encontrar una Adiós, cariño No te olvides de decirle a Jafar que me debe un favor Y toma esta nota, por si acaso se te olvida lo que he contado Vale, creo que tengo que buscar una perla Pobre alma Y en la nota que pone Esencia de la paciencia No sé qué O sea, a ver, no lo entiendo ¿Qué quieres que te diga? Mezclar algo con algo que es incógnita Esencia de la voluntad Pues vale, pues es que me queda igual, hija mía Como si no me hubieses dado ninguna nota Hola, Jack ¿Cómo van tus investigaciones? Estupendamente Estoy a punto de aislar una esencia de chocolate de Pascua Genial, ¿te importa si te pido consejo? Estoy buscando esencias por aquí ¿Qué sabes de ellas? Bueno, eso depende de lo que ya sepas ¿Debería explicarte la distinción entre las esencias mayores y menores? Pues sí Se combinan en un ratio 3-1 Tres esencias menores con una mayor Sin embargo, saber cuáles debes mezclar para obtener el resultado que quieres puede ser difícil La esencia de la maravilla es muy interesante y muy importante para mi trabajo Genial, a lo mejor ya Far y yo deberíamos intentar trabajar también con esa ¿Cómo la islas? Desgraciadamente nunca he podido hacerlo Aunque sé que uno de sus componentes es la esencia menor de la emoción Puede que si tú lo intentas tengas mejor suerte Toma esta semilla festiva Si la plantas, de ella crecerá un árbol especial Vale Entonces, ya Far y tú Deberíais poder extraer la esencia de la emoción de él Perfecto Gracias Jack ¿Por qué no te llevas esto? No me gustaría que te olvidases A ver A ver qué pone en la nota A ver si se explica igual de bien que Úrsula O me da más información Es que A mí esta nota no me dice nada ¿Qué quieres que te diga? Para cultivar brotes de bastón de caramelo ¿Para qué si no? Que ni siquiera me ha dicho dónde la tengo que plantar Supongo que donde yo quiera Vale, voy a hablar con el Hava Madrina Que es la última con la que tengo que hablar Y a ver qué pasa después Porque es que sinceramente No me estoy enterando de nada de lo que me están diciendo Hava Madrina ¿Tendrás un momento para echarme una mano? Vaya, pues claro, querida Perfecto Jack Far y yo esperábamos poder tener un poco de ayuda Con un proyecto de alquimia En el que estamos trabajando Jack Far, oh cielos ¿No es alguien más bien malvado? ¿Ha pasado página? Bueno, no, le estoy vigilando Le estoy vigilando Bueno, si tú te encargas Seguro que todo saldrá bien ¿Cómo puedo ayudar? Estoy intentando hacerme con varias esencias por aquí ¿No tendrás alguna información que pueda ayudarme? Me encantaría No soy alquimista Pero sí que conozco la magia de por aquí ¿Debería explicarte primero la diferencia Entre las esencias mayores y menores? Esto no es lo que me ha explicado Jack Y estoy desubicada Una esencia mayor es una combinación de esencias menores Y tres esencias menores se combinan para crear una mayor Oh, ¿Sabes cuál es posible que necesite para ayudar con la alquimia? Supongo que necesitarás la esencia mayor de los deseos Aunque nunca he sido capaz de extraerla Pero si eres tan inteligente como sé que eres Es posible que tengas mejor suerte Creo que un componente de la esencia mayor de los deseos Es la esencia menor de la fantasía Si puedes encontrar un objeto lleno de magia de deseos Deberías poder extraer la esencia menor de la fantasía de él Un objeto lleno de magia de deseos Hace poco vi un libro encantado revoloteando por el puerto de los ancestros Si puedes atraparlo seguro que podrás hacer la extracción sin problemas Eso es perfecto Es lo que necesito Gracias Casi se me olvida ¿Te ha hablado alguien de las esencias emotivas? No, ¿eso qué es? Bueno, son esencias bastante escurridizas Verás, no pueden ser refinadas de ningún objeto o recurso Hay que realizar acciones para traerlas del mismísimo Dreamlight Sé que la esencia de la bondad y la esencia de la sabiduría son las más comunes Pero podría haber todavía más Vale, gracias por la información Me alegro de poder ayudar, querida ¿Por qué no te llevas esto? Podría resultarte útil Y me va a... Esa va a ser una nota en la que tampoco me va a especificar absolutamente nada Es que... Es que me quedo tiesa ¿Esto qué es? Reúne los siguientes ingredientes Es que una piedra antigua pulida con arena de las arenas movedizas Cultiva un arbolito festivo con las semillas de Jack Atrapa el libro volando alrededor del puerto A ver, lo primero que voy a hacer va a ser cultivar el arbolito festivo A ver si por aquí tengo espacio Es que claro, aquí no sé si tengo espacio Que subo que sí Va a ser lo primero que haga porque como no sé si tiene que crecer O sea, no sé si tengo que esperar un rato a que crezca o algo así Parece ser que sí, ¿no? Pues mira, lo planto ahí y ya voy haciendo otras cosas mientras Atrapa el libro volando alrededor del puerto de los ancestros Vale, ya estoy en el puerto de los ancestros Es decir, que tiene que haber un libro volando en alguna parte cerca de aquí Mira, aquí está Pues va rápido, ¿eh? El arbolito va a decir Madre mía, es que claro Ey, ey, ey Con tanta valla Se me va a hacer difícil, ¿eh? Lo digo Madre mía, la madre que me parió Me va a costar, es que me va a costar Me va a tocar quitar cosas, yo creo Ey, lo he cogido, vale Vale, pues ahora tengo que ir A las arenas movedizas A pescar Así que vamos allá Ah, espérate, que me ha dicho de las zonas fronterizas Vale, vale, vale Que me había dicho de las zonas fronterizas Así que Las zonas fronterizas es esto Es decir, que tiene que estar por aquí Seguramente sea eso de ahí Vale Pues me esperaba algo redondo, la verdad Pero no Y ahora falta esperar a ver si ha crecido El arbolito Vale, ya está Uy, qué gracioso el arbolito Me encanta Pues ya lo tengo todo Vuelve al laboratorio Venga, vámonos Vale Hay que darle los ingredientes Y a ver qué hay que hacer luego con ellos Toma, Jafar Si puedes extraer las esencias de estos objetos Estaremos un paso más cerca de la piedra dorada También tengo información genial Estos objetos pueden ser refinados en algo que se llama esencia menor Entonces, si los combinamos de la manera adecuada Deberíamos conseguir una esencia mayor Que debería llevarnos a la piedra dorada Excelente Mientras no estabas Mi propia investigación Desveló una gran cantidad de otros objetos Que pueden refinarse Para conseguir sustancias muy interesantes Basándonos en tus propias investigaciones sobre el terreno Es posible que haya encontrado esencias menores adicionales Permíteme un momento Eso es Ahora Deberíamos tener existencias suficientes Para una gran cantidad de experimentación Hasta la fecha Mis propios experimentos No han resultado en nada interesante Y basándome en lo que he aprendido de Jack El Hada Madrina y Úrsula No me sorprende Cada una de las esencias mayores Usan una de las esencias menores que te traje Y dos más Tendré que probar distintas combinaciones para resolver esto Bueno Te deseo buena suerte con tus experimentos Lo probaré ahora Hoy Úrsula dice que ahora Le debes un favor A cambio de la información que compartió ¿Qué? Inoportuno Me alegro tanto de que sientas Que tienes derecho a probar contratos en mi nombre Hasta la próxima vez Vale Mezcla esencias menores Para elaborar Es que no entiendo absolutamente nada Mezcla esencias menores Para elaborar las esencias mayores Para la piedra dorada Usa cualquier combinación De tres esencias menores De la tabla de recursos Vale Estoy viendo que aquí hay una mesa Esto es la tabla de recursos Porque esto no es nada No estoy hasta aquí Esto es lo del pájaro Y esto me imagino que es la tabla de recursos Usa cualquier combinación De tres esencias menores Esencia de la voluntad Esencia de la maravilla Y esencia de los deseos Esencia de la voluntad Es que no Aquí no hay esencia de la voluntad Esencia de la maravilla Y esencia de los deseos Esencia del deseo Pero de la voluntad De la maravilla No hay nada Tres esencias menores Es que no entiendo nada Voy a probar Es que Y aquí ya no me salen las cosas Aquí ¿Qué pasa si mezclo Tres esencias del deseo? Pues que me sale Una pila de basura Yo creo Basura A ver Voy a recurrir Al comentario Que me dejó Un suscriptor O una suscriptora ¿Vale? Porque es que No encuentro el comentario ¿Vale? Lo tengo apuntado Pero no encuentro el comentario Entonces No me acuerdo Quien me lo dejo Me pone Esencia de la maravilla Se hace mezclando Emoción Sinceridad Y esperanza Que es Verde Naranja Y azul Esencia de deseo Se hace mezclando Fantasía Deseo Y esperanza Que es Arcoiris Rojo Y azul Y esencia de la voluntad Se hace con paciencia Deseo Y determinación Que son Amarillo Rojo Y morado Bueno Pues vale O sea Esto es que en realidad Yo creo que es como Probar cosas Hasta que te sale ¿No? Vale ¿Y qué tengo que hacer? Vale Pues voy a empezar Por la esencia De la maravilla Para la que necesito Emoción Sinceridad Y Esperanza Y lo voy a mezclar Vale Y esa es la esencia De la maravilla Escúchame Pues si tengo que Averiguar esto Yo sola Me vuelvo loca Vale Vamos ahora Con la esencia De los deseos Necesito Fantasía Que es el arcoiris Deseo Que es el rojo Y esperanza Que es El azul Así que Vamos a mezclar Los Que manía Con abrir Las recetas Y esto en teoría Me tiene que dar La esencia La esencia De los deseos Vale Y ahora me queda La esencia De la voluntad Para la que necesito Paciencia Que es el amarillo Deseo Que es el rojo Y determinación Que es el morado Vale Y lo voy a mezclar Y esto En teoría Me tiene que dar La esencia De la voluntad Y ahora ya las tengo Las tres Las tengo que llevar A Jafar Esto es para ti Jafar Creo que por fin Nos estamos acercando Un trabajo excelente La piedra dorada Está casi al alcance De mi mano Nuestras manos Jafar Y si No podría haberlo hecho Sin ti Y todo eso No me parece Que eso haya sido Muy sincero No te lo tomes De forma personal El espíritu De la investigación De la alquimia Me consume No perdamos más tiempo La piedra nos espera Vamos allá Es que ya A partir de aquí No sé qué tengo que hacer Mezclar las tres O algo así Intenta crear La piedra dorada Utilizando Tus tres esencias Mayores Ay otra vez Abriendo Qué pesada soy Abriendo lo de la receta Oye qué chulos Están estos orbes La verdad Y esta es Piedra misteriosa Pero esto no es dorado O sea Yo creo que esto No es lo que quiere Jafar Piedra misteriosa ¿Qué? Esto no es la piedra dorada Esto no es más Que una vulgar Piedra De la creatividad Es tan útil Como un pisapapeles Tengo que pensar ¿Dónde fallaron Mis cálculos? ¿Necesitamos Esencias adicionales? ¿Quizás Un tipo de oro refinado? Date prisa Vuelve con Eva Necesitamos Más polvo de hierro Espera Tengo una idea Para arreglar esto ¿Tú te vas a atrever A darme a mí Lecciones de alquimia? Puedo recordarte Que he pasado años Estudiando Las obras De los mejores alquimistas Y he pasado Todavía más años Investigando Componentes raros Y realizando Experimentos De lo más rigurosos Pero por favor Adelante ¿Qué revelación tienes? Pues Ahora te las arreglas Tú solo Hombre ya No Espera Discúlpame Estábamos tan cerca Parece que me dejé llevar Continúa Por favor Dijiste que la alquimia Trata sobre las reglas Secretas del universo ¿Verdad? En efecto Me alegro De que estuvieses Estuvieses Prestando atención Bueno A lo mejor Ese es el problema Estamos utilizando Recursos de Dreamlight Valley Pero seguimos Las reglas Que aprendiste En Agrava Eso Es de lo más razonable ¿Qué sugieres? Me dijeron que hay Dos esencias emotivas Déjame que intente Encontrarlas A lo mejor Si las combinamos Con esta piedra Podemos conseguir algo Esencias emotivas No las habías mencionado Hasta ahora Pues sí Hada Madrina Me habló de ellas Cuando buscaba información Sobre las esencias menores Las esencias emotivas Son muy raras Tienes que sacarlas De Dreamlight Realizando ciertas acciones Creo que las esencias De las que oí hablar Eran la esencia De la bondad Y la esencia De la sabiduría Intentaré hacerme Con ellas Interesante Está claro Que merece la pena Intentarlo Estaré aquí Cuando vuelvas O sea Necesito Buscar Las esencias emotivas Regalando artículos Preferidos A los habitantes De la aldea Y Desempeñando Las tareas De Dreamlight Vale Pues voy a Voy a hacer esto Voy a dar regalitos A algunos vecinos Y voy a hacer Algunas tareas De Dreamlight Que bueno Por si alguien Viene aquí Llega a este vídeo Y no sabe lo que son Las tareas de Dreamlight Las tareas de Dreamlight Son estas de aquí De la pestaña Esta de Dreamlight Bueno en este caso Son tareas de neblina Pero yo creo que Contarán también Y si no Pues Las En vez de estas de neblina Pues las del valle Que aparecerán también Tareas diferentes Y serán las de Dreamlight Vale Voy a hacer unas cuantas tareas De estas Y vuelvo A hablar con Jafar A ver como termina La historia Vale Pues ya está Ya he dado los regalos Y ya he completado Las tareas de Dreamlight Y he visto que por aquí Han aparecido Unas esferas Unos Orbes Que son las esencias Así que Voy a recogerlas Y ahora imagino Que tengo que Vale Tengo que dárselas A Jafar A ver Jafar Que te me has escapado Toma Te he traído Esto Para ti Vale Jafar Tenemos La piedra De la creatividad Y las esencias Adicionales ¿Estás satisfecho Con tu Experimento Alquímico? Un momento Permíteme Que los combine Esta No es La piedra Que quería Que no conseguiste La piedra Dorada Y eso Esto es de lo más desagradable La piedra está activada Sin duda La siento Invocando emociones Conmigo Que emociones Siento Alegría Alegría Y compasión Oh Entonces Eso no es Muy malo Son unas emociones Completamente Inapropiadas Para mi estado De ánimo Actual La compasión Es una distracción Y la alegría ¿Por qué voy a sentirme Alegre? No Puedo sentir Que la piedra Está abriéndose Camino Hacia mi mente Como un parásito A lo mejor Tú eres más adecuada Para un artefacto Así No lo sé A lo mejor Estaría bien Que la guardases Ahora que tengo En consideración El problema De una forma Más global He aprendido Mucho de este fallo Y hay mucho Que intentar En el futuro Sí Creo que es posible Que encuentre Un uso A esta piedra Al fin y al cabo Me alegro de escuchar eso ¿Qué más vas a intentar? Oh No te preocupes Me pondré en contacto Contigo En caso de que necesite Más ayuda Te lo garantizo Será por el bien del valle Vale Eso es un poco siniestro Te pido disculpas Es posible Que haya perdido La costumbre De hablar con otros Durante mi encarcelamiento Pero te aseguro Que quiero Lo mejor Para todos En realidad Me parece Que el fracaso Es útil Pues es indicador De que tengo Que reflexionar En lo que hace falta Para alcanzar La excelencia Guardaré la piedra Como un recordatorio De que a menudo La ciencia Es un proceso De aprendizaje De los propios errores Si tú lo dices Vale Misión Completada Ahora ya Tengo que llegar Al nivel 7 Para la siguiente misión Así que En cuanto pueda Pues vuelvo Con la siguiente misión Muchas gracias Por verme Déjame un like Suscríbete Déjame un comentario También si quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!